Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance capítulo 94 en el desafío 20 años se vivirán muchas emociones, ya que se jugará el gran desafío de sentencia y servicios. Pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Los equipos pibe y tino lucharon en el box rojo por la comida de todo el ciclo. Los ganadores fueron el equipo pibe. Por su parte el equipo pibe sentenció a la primera pareja que irá muerta en el box negro, que fueron Natalia con B. Volviendo al avance del capítulo 94 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos pibe y tino lucharán por los servicios de la casa y sobre todo por el arriendo, que está en 30 millones de pesos. En este capítulo se sentenciará a la segunda pareja que irá muerta en el box negro. Cada desafío es a muerte, ya que los participantes salen a luchar en la pista por su cupo para la final. Comentan por redes sociales que el ganador de este desafío de sentencia y servicios será el equipo pibe nuevamente. ¿Quién crees tú que gane este segundo desafío de sentencia y servicios? Déjame saber tus comentarios.